¡Locura! Se reanudan las negociaciones para el nuevo estadio del PSG. Edu Aguirre tenía razón. Qatar va a vender al Paris Saint-Germain. Y por si fuera poco, repasamos actualidad del mercado de fichajes. ¡Comenzamos! Doha, esta misma tarde. La decisión es vender el Paris Saint-Germain. Bien rápidamente, una disculpa por tardar en el contenido, pero hoy estas fechas FIFA se me hacen muy cuesta arriba. Va a buscar una información del PSG y hay que comerse con papas. Entrevistas larguísimas de personajes del fútbol francés, echándole flores a Mbappé, a Dembélé y últimamente a WZE. En una última, hablaron hasta de su abuelita. Pero lo tenemos que hacer porque somos unos apasionados a este equipo. Suscríbete. Bien, lo de la abuelita de WZE es muy conmovedor, pero no es trascendente. Lo que sí es trascendente es que se reanudaron las negociaciones para el nuevo estadio del PSG. El PSG, para los que ya llevan recorrido conmigo, su prioridad número uno es comprarle el Parque de los Príncipes al Ayuntamiento de París, hacer una remodelación, ampliarlo algo así como a 57.000, 60.000 espectadores, dándole prioridad a las zonas VIP, a los palcos. Y vamos a ver a Kim Kardashian, vamos a ver a Kendall Jenner y a ese tipo de celebridades. Y esto se realiza. Bueno, vamos a seguir viendo porque ya están en esos palcos, pero ahora vamos a ver más. Que, por cierto, quien estaría supuestamente a cargo de esa remodelación son los que hicieron el nuevo estadio del Tottenham. Por eso ven el nuevo estadio del Tottenham en la miniatura. Bien, el Ayuntamiento de París no quiere vender el estadio. Para ellos no está bien, no es correcto vender una parte de la ciudad a Qatar. A ningún país es patrimonio de los franceses y ya está. Pero, como tienen el problema de que si el estadio se queda sin equipo, pues va a ser un palo gordo a la economía de la gente de los alrededores del estadio. Y además, el mantenimiento saldría muy, muy caro a la alcaldesa Anne Hidalgo y, bueno, quien venga después de ella. Por lo cual, proponen una sesión de 99 años. Oye, toda una vida. ¿Quién va a vivir 99 años? Bueno, ojalá todos nosotros vivamos esos años y más. Pero, bueno, por lo que conocemos al día de hoy, es muy difícil llegar ahí. Yo creo que es una buena propuesta. Pero Qatar dice que no, que quiere venta o venta y ya está. Ese asunto está un poco atorado por ahí. Entonces, el PSG tiene otras dos opciones. Opción número uno, comprar el estadio de Francia. ¿Qué problema tiene el estadio de Francia? Que, pues, es mandatorio que realicen eventos de la Federación Francesa de Fútbol, como la final de la Copa de Francia y también los partidos de rugby. Por ahí leí que esto no lo he confirmado, que también es obligatorio hacer conciertos. Pero, bueno, eso no lo confirmo. Entonces, el PSG necesita hacer algún tipo de acuerdo para que esta carga de eventos obligatorios para el estadio de Francia se reduzca, lo cual parece muy complicado. Además, también sería una inversión muy fuerte de mil millones de euros. La otra opción sería comprar terrenos cerca a los alrededores de París. Se habla de Bondi. Pero, pues, resulta que esto también se ha ido complicando y no es para nada sencillo, porque no nada más es comprar el terreno, sino que también, pues, bueno, es ponerse de acuerdo con los vecinos, patatí, patatá. Toda una gestión es que, pues, no es enchilamesta. Uf, qué complicado. Y aquí viene una aparente digresión. Edo Aguirre parece que tenía razón. Qatar va a vender al París Saint-Germain. Sí que lo quiere vender, pero nada más una pequeña parte. ¿Por qué quiere vender una pequeña parte? Porque es saludable para el equipo. Además, una entradita extra de dinero no les caería nada más. Aparte, con este nuevo inversor, que se supone que quien más se perfila es estos que... Arctos, eh... Partner. Estos que acaban de comprar al equipo McLaren en la Fórmula 1. Entonces, Edo Aguirre tiene razón y a la vez no. Para los que están inquietos de que podría deshacerse en su totalidad Qatar del equipo, como diría Florentino. Tranquilo. Esto no va a pasar. De hecho, el jefe de ingresos del PSG acaba de dejar de manifiesto que este es un proyecto por parte de Qatar de muy largo plazo. Entonces, no se preocupe. Bien, ¿qué tenía que ver esto de Edo Aguirre con lo del estadio? Pues, aquí viene algo que podría dar un vuelco a todo este quilombo, dirían en Argentina, de si se remodela el Parque de los Príncipes o se compra el estadio de Francia o se hace un nuevo estadio. Y es que resulta que el PSG, en esta pequeña inversión, en esta pequeña expedición de acciones, pretende recibir 400 millones de euracos. Para lo cual, necesita convencer al inversor de que el equipo vale 4 mil millones de euros. Y para alcanzar este valor, el equipo necesita tener estadio propio. Vamos a ver qué sucede. Una situación difícil, pero yo creo que lo van a resolver bien. Mercado de fichaje, sección favorita de muchos de ustedes. Fabián Ruiz a Juventus, sí o no. Bueno, Tuto Sports dice que sí hay negociaciones. Y DAZN dice que no hay negociaciones. Xavi Simón se queda en el Red Bull Leipzig o no. Bien, un caso parecido. Hay un medio que se llama Bild, este que dijo que Mbappé, un 1 de enero, que ya tenía un precontrapo con el Real Madrid, dice que es casi seguro que se quede en el Red Bull Leipzig. Y el Marseillez, guiño, 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 dice que todavía no se ha tomado una decisión. Vamos a ver qué sucede. Necesitamos urgentemente un defensa lateral izquierdo. Ya se verá cómo va avanzando. Los mantendremos informados aquí, como siempre. Es por eso que debes suscribirte, darle a la campanita. Redes sociales, quien se sienta generoso y quiera apoyarnos para más y mejor contenido. Háganse miembro, se los queremos mucho y alejame. ¡Gracias!